En su momento me tocó pelear el puesto, creo que lo supe llevar de la mejor manera con los campeonatos, tengo cuatro campeonatos, tres de forma titular, creo que eso habla de mí, lo que se ha conseguido, como tú mencionas, en esta temporada me ha tocado disminuir mi trabajo, el tiempo vaya, en los partidos, pero bueno, siempre que me toca lo hago de forma entregada, con mucha pasión, y va a llegar el momento preciso, va a llegar el momento que tanto hemos esperado, que hemos trabajado, ténganlo por seguro que el trabajo fuera y dentro de la cancha se está haciendo, y los tiempos de Dios son perfectos, siempre lo he dicho, entonces yo sigo trabajando, sigo esforzándome, y vaya, creo que estoy tranquila en ese aspecto, cualquier decisión que tome el entrenador, pues adelante, ya sea que me toque afuera o adentro, pues nada, apoyar a mis compañeras y recibir lo mismo.